Estamos en este mes de marzo, el mes de las mujeres, ahí viene ya el día 8 de marzo, donde sabemos que muchísimas mujeres salen a manifestar sus inconformidades, que salen a luchar y a exigir los derechos de todas las mujeres. Yo sí quiero exhortar para que ese día de la marcha, pues que se haga una marcha tranquila, que no vaya a haber violencia, porque sí hemos visto en otros años que las mismas mujeres violentan a otras mujeres, especialmente a las mujeres policías que están cuidando ahí de que todo se lleve de una manera tranquila, exhortarlas para que sí se manifiesten de una manera tranquila y sobre todo también yo quiero exhortar a todas las mujeres para que si sufren algún tipo de violencia, algún tipo de acoso, pues que la denuncien inmediatamente, decirles que no están solas, que habemos muchas personas que los podemos ayudar, que están las instituciones también tanto a nivel municipal, estatal y federal que les pueden brindar la ayuda, o sea, que no les dé miedo, que no les dé temor y especialmente a aquellas mujeres que sufren acoso en su trabajo, que no les dé miedo, que no van a ser despedidas porque muchas de las veces nos da temor. Si queremos denunciar algo, si sufrimos un tipo de acoso en nuestro trabajo, nos da miedo denunciarlo por temor a que nos vayan a despedir. Decirles que no están solas y que en cualquier momento que sufran cualquier tipo de violencia, que vayan y la denuncien. Mira, pues no debería de ser así porque yo creo que las mujeres estamos para apoyarnos todas, para apoyarnos unas a otras y siempre debemos de generar nuestra red de apoyo y pues ver a una mujer policía, eso nos debe de dar más tranquilidad y no debemos de golpearla, o sea, al contrario, debemos de estar y de verla como un elemento, como una persona que nos va a ayudar en cualquier momento y especialmente en este tema que estamos tratando, que es la violencia. Las mujeres somos aliadas de todas las mujeres y en el tema de las policías, pues ellas también son nuestras aliadas. Mira, yo espero y que no, yo creo que ya ha habido muchas experiencias y pues yo exhortar a todas las mujeres que ese día salgan a manifestarse, pero de una manera tranquila, porque violencia genera más violencia y nosotros estamos luchando, estamos trabajando. ¡Gracias!